Hola chicos, hola chicas y gente de YouTube. Estamos aquí en un nuevo videoblog y hoy vamos a hablar de los tipos de gamers. Primer tipo. El noob. Es este peculiar niño que no sabe nada, nada, absolutamente nada de videojuegos. Como ese primer caso. Oye, ¿y cómo se avanza en Minecraft? ¿Ya vieron de lo que estoy hablando? ¡Segundo caso! Es este peculiar niño que no hace absolutamente nada, pero cuando lo matan, alias el rata. Estoy en los juegos del hambre. ¡Skywar! ¡Sí! ¡Me mataron! ¡Y el tercer caso! ¡Y el tercer caso! Estamos aquí en un... Un tipo nuevo que acabo de inventar que se llama Caustronova Juegos Inventa... Tadieros Rodrigo. Rosario. Y... Este es un peculiar niño que todo, 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 todo lo relaciona con juegos. ¿Ya viste la cama que usa Steve en su cuarto? ¡La pared de la cama que se llama Steve, la almohada de Steve, la almohada de Steve. Eres un hijo de... Eres un hijo de... Y siempre me ganas por... Y nunca entiendo por qué... Y así que todos empiezan con él ya... Hijo de... Hijo de... Hijo de... Tres horas más tarde... ¿Por qué sigue siendo el hijo de... Y nunca me sale... Porque me censuran... El quinto caso... Este es el... Maldito amo de todos. El más crack de los crack que crack hay. ¿Qué te sientes bien rudo, eh? HelloFlo asesinado por... Alan. Esto ha sido todo por... Hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, like. Manita arriba si les gustó, ya saben. Eso es lateral. Ya saben. Si les gustó, suscríbanse a mi canal. A que me ayudó a grabarlo. Alan. ¿Voltea cámara? No, no quiero voltear. Soy feo y van a decir... ¡Oh, qué mierda es eso! Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, like. Suscríbanse para más videos. Ya saben. Es nuestro... Creo que es segundo video. Y bueno. Suscríbanse al canal de Alan de Vlogs. Que ahorita vamos a hacer uno. Que se llama El diario de Alan. Y espero que les haya gustado ahora sí. Y nos vemos en la próxima. Adiós.